En este caso queremos destacar el proyecto de Candela y por supuesto de todo el equipo de trabajo porque parte de una situación individual hacia un bien común y José, tu papá, Cande, tiene mucho que ver con esta historia. Exacto, él fue un desencadenante a esta historia ya que bueno, yo pude observar sus necesidades, sus malestares físicos y psicológicos antes y luego de su operación y esto me animó a hacer una almohadilla para él. Bueno, él falleció pero aunque él haya fallecido nosotros queríamos seguir con el proyecto y bueno, yo al observar estas necesidades pudimos agregar distintos valores agregados que bueno, como finalidad a la persona que utilice estas almohadillas va a aportar un confort físico y psicológico. Tu papá padeció cáncer, sin embargo esta almohadilla está pensada para distintas patologías. Exactamente, gente que padezca de malestares físicos y psicológicos, es más, malestares psicológicos desencadenan a los físicos como por ejemplo, si uno está muy estresado puede tener dolores musculares en ciertos sectores, en las articulaciones y esta almohadilla no solo va a aliviar ese dolor, esa molestia, sino que va a relajar a la persona para que el dolor lo transite de una forma diferente. Bien, antes de seguir con Juli y hablar un poco del proyecto en general, preguntarte porque fuera de cámara te consultaba si tu papá, si José pudo ver este proyecto, pudo ver alguna etapa de este proyecto y me mencionabas que no, que algo le habías comentado, pero ¿qué te parece que él estaría viendo en esta solución que está llevando para muchas personas? Y él seguramente estaría actualmente, si estuviera acá por ejemplo, estaría contribuyendo un montón, seguramente él pensará que va a tener un gran impacto y nada, me imagino que estaría muy orgulloso de todo lo que estoy logrando. Claro que sí, y ese es un sentimiento que se comparte con los compañeros, compañeras de la institución que se sumaron al proyecto sin dudarlo, Juli. Obviamente, desde un principio cuando la profesora nos comunicó que podríamos lograr hacer almohadillas, la idea de CANDE fue un incentivo muy grande y nunca paramos de intentarlo. Bien, queremos conocer cómo funcionan estas almohadillas, trajeron un prototipo, nos pueden explicar un primer acercamiento, por así decirlo. Sí, esta es una manera más sencilla de poder explicar el funcionamiento de nuestras almohadillas. Básicamente, acá como podrán observar, de color negro, sería lo que estaría envolviendo la solución de aceto de sodio, que estaría en un envoltorio diferente. Acá está una bolsita de Ziploc, pero nosotros vamos a conseguir diferentes materiales que ayuden a que la almohadilla sea efectiva. No solo efectiva, sino amigable con el medio ambiente. Exacto, porque también el envoltorio de la almohadilla, el envoltorio final, va a ser compostable, sustentable, biodegradable. En sí también el desarrollo de las almohadillas no necesita energía eléctrica. Y para que también el calor se active, tampoco lo necesita, porque es una reacción que se genera entre bastantes componentes, que hace que se libere calor. Al momento lo que esperan es un apoyo económico para poder desarrollar este proyecto y poder llegar a muchas más personas. Exacto, nosotros lo que queremos es más que nada llegar a organizaciones, a la gente que lo pueda necesitar, ya que lo que queremos es donar a pacientes oncológicos, debido a la historia de mi papá, y a hospitales públicos de precaria infraestructura y salitas médicas barriales. Queremos expandirnos, la verdad. Entonces queremos ayudar a toda la gente que realmente lo necesite y lo que nosotros podamos, por eso mismo necesitamos de la máxima difusión y conocimiento de nuestro proyecto. Claro que sí, expandirse hacia instituciones de bien público, de salud pública. Qué importante poder brindar este bienestar a personas que tanto lo necesitan. Totalmente. Desde la idea de CANDE fue un principio querer donarlo a hospitales, porque sabemos que actualmente no hay bastante cantidad de estos productos. y aunque nos enfocamos en pacientes oncológicos, quisimos abrirnos y poder brindar ayuda a cualquier persona. Bien. Antes de ir a piso, cerrás la explicación que te interrumpí, CANDE. Sí, también queremos agregar, bueno, estas son las esencias, la armadilla no sabemos muy bien, dependiendo desde la práctica, porque estamos elaborando este proyecto, en la solución que va a estar asesato de sodio, la idea es que estas esencias que van a ser en base a la aromaterapia estén adentro de la solución, o también que haya un difusor de fragancias, junto con un aparato que va a generar electroestimulación. Y nada, básicamente eso. Y claro, que cada persona pueda elegir qué esencia quiera en el momento que lo necesita. Ah, y además de que este círculo que podrán observar aquí hace que se pueda observar la cristalización, que es un proceso muy hermoso, pero también vamos a darle la oportunidad a la persona que lo esté utilizando, de que va a funcionar como una especie de ventana, que entonces si una persona no quiere observar la cristalización, tranquilamente puede cerrarlo y solamente sentir los aromas y el calor. Bien, bueno, Delfi, un proyecto totalmente sensible en cuanto a su origen, en cuanto a su desarrollo, para tomar conciencia de una actitud de empatía en relación a estos alumnos y alumnas que forman parte del proyecto, y con el plus además de que es benéfico para el medio ambiente, por así decirlo, apuntan también a esa visión a futuro, a esa proyección. ¿Alguna pregunta que les quieras trasladar? Sí, un poco, ella ya lo mencionó Candela, pero ¿cómo hizo para transformar ese dolor, ese sufrimiento, ese momento tan dramático de la pérdida de su papá, en este proyecto que ahora se quiere incluso expandir aún más? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde se agarró para poder superarlo y plasmarlo de esa manera? Y la verdad es que no fue un proceso bastante complejo, pasé por un periodo de mucha angustia, pero después como que en un momento que también lo mencionamos en un video pitch, que lo presentamos a Soluciones para el Futuro, que luego de este periodo me planteé en qué le hubiera gustado a mi papá y a él le hubiera gustado que yo ayudara a través de su historia, pueda convertir algo innovador que pueda ayudar a mucha gente. Entonces, nada, eso me fue motivando, también el apoyo de las personas. A mí me encanta mucho la psicología, por ejemplo. Entonces aporté conocimientos que yo tenía y conocimientos que tenía mis compañeros de la psicología, por ejemplo, para agregar estos valores. Entonces fue como muchas ideas y mucha felicidad, la verdad. Para cerrar brevemente la dirección del Instagram para que la gente los pueda contactar y brindar, ¿por qué no ese apoyo? Bueno, de Instagram, de Facebook y TikTok, estamos como Comforting My Emotions en todas las redes sociales.